Lo que primó fuertemente es la necesidad de una revisión, una relación entre una tensión muy fuerte que tenemos históricamente entre cantidad y calidad, es decir, de conocimientos. Es decir, qué conocimientos necesita una persona para desempeñarse su campo, que no es un problema de cantidad, de pilas de monedas, sino también de una revisión de calidad analítica y argumental. Es decir, nuestro cerebro es muy primitivo, necesita tiempos de maduración de algunas cosas, por lo tanto, carreras que demanden 7, 8, 9 años para poder terminarse, bueno, entran en crisis. Es decir, hay como una necesidad de pensar carreras más intermedias o más cortas u otros tipos de trayectos de formación que no sean solamente desde la misma universidad, sino sea más compartido con la sociedad y la comunidad. Hay necesidad de articular más con otros saberes que transitan afuera de la universidad y que tienen que ver con nuestras áreas de investigación y de formación y que a veces se descuidan. Entonces, es como tener otras propuestas curriculares un poco más flexibles, más abiertas, con lo cual implica trabajar distinto también. No puede ser un profesor solo, hay que trabajar más en equipos, implica trabajar más solidariamente con otras áreas de conocimiento, no cada una con su lugar y su librito, sino hacer puentes con las humanidades, hacer puentes con las ingenierías o hacer puentes con la filosofía. Es decir, buscar otras combinatorias que me parece que son como reclamos reales, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, hay que enseñar también prácticas más humanísticas, más solidarias y más cooperativas. Bueno, eso no se aprende teóricamente, se aprende haciendo. Entonces, bueno, hay como una necesidad, me parece interesante, como para que esté en un plan estratégico para los próximos años, de fortalecer estructuras un poco más abiertas, más solidarias y cooperativas, ya que socialmente y culturalmente estamos necesitando de esos compromisos, ¿no? Otra cuestión también interesante que los alumnos solicitan es acompañamiento para sus propias dificultades, que no son todas iguales. Es decir, no todo el mundo puede estar 10 años dentro de la universidad, 8 años estudiando, hay razones de trabajo y otro tipo de problemas. Entonces, la flexibilidad también en usar otras formas de formación, que no sean solamente venir a la universidad, ¿no? ¡Gracias!